Hey nene, ¿qué? Aquí estoy con tu varón, loco. Mira qué grande está. Qué guapo está el buey. ¿Qué le vas a decir a papi? Dice que te quiero mucho, papi. Quiero mucho, dile, Levi. Hola. Hola, Levi. Hola, buguya. Hola, Levi. Aquí está con el primo de él. Primo, hermano. Primo. Primo, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir a papi? Mueve a tu mano, buguya. Dile, Levi. Papi, te quiero mucho, Levi. Dale una sonrisa a papi, pues. Mira aquí. Dale una sonrisa a papi. Papi, te quiero mucho, Levi. ¿Qué, amor? Papi, te quiero mucho, Levi. Sí, papi, te quiero mucho, Levi. Ok. Enseñale a tu papi cómo tú corres, pues. Corre allá y regresa. Corre, anda, corre. Corre. Enseñale a papi que ya puedes correr. Corre. Corre para allá. Allá y regresa. Corre. Corre, Levi. Vaya, voy a. Corre y regresa. Corre, anda, estoy corriendo. Enseñale cómo corres, como futbolista. Corre, anda, corre. Corre, me estoy corriendo. Corre, valo. Mira tu boy, hasta grande. Enseñale a papi cómo corres. Go get a ball for him. Ok, nene, vamos a conseguir una bola para el baby, para ver qué hace con la pelota. ¿Es un bolo, Levi? No. Corre, Levi. Vete corriendo, después de regresa. Ah, no. Tú para, para allá, para que él corre donde usted y después regresa a mí. Corre. Más. Mira al boy. Corre para atrás otra vez. Qué bien. Otra vez, un momento. Ponete más, más para allá. Un poquito más, más, espera. Ok, arranca para allá. Corre, Levi. Mira tu boy. Corre para allá, corre para allá. Regresa, regresa, apurate. Ahí está la bola, eh. Dáselo. Chichéala, Levi. Chichéala para acá, jugamos. Chichéala. Ajá. Dale duro. Chichéala. Quiere jugar fútbol, el boy. Lleva, llévala tú. Tú, llévala hasta allá, para que él vaya allá. No, 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 don't talk. Go over there, go over there. If you're going to make noise. Más allá. Ajá, ahí. Ok, corre a la bola. Corre. Pateala. Esperate, un solo, corre. Dale. Dale, un solo, dale. Otro, otro. Dale, dale. Dale duro. Mira. No, no, usted obría. Dásela. No, no, no. Mándala a él. Dale, Lleva, dale. Ajá. Ajá, otra vez. Duro. Dale. Dale duro. Dale duro. Trae. Jajaja. Otra vez. Vamos, vamos. Cuidado. Aquí, tráeme la bola. Voy, vaya, vaya. No, déjala que él lo hace. Voy, Lleva, ¿cómo? Voy a traerla. Corre, Lleva. Corre. Tráeme la bola. Tráeme. Gracias. ¿Cómo te llamas? Levy. Levy. Oh. ¿Y tú sabes jugar bola? Sí. Oh, ok. ¿Cómo se llama tu papi? Nene. Nene. ¿Lo quieres mucho? Sí. Ok. Dice, papi, te quiero mucho. Sí. Papi, papi, te quiero mucho. Papi, te quiero mucho. Qué bien. Tíralo un beso a tu papá. Así. Va, tira el beso. Así, ¿ve? Qué bien. Dice, adiós, papi. Adiós, papi. Estoy portando bien. Estoy portando bien. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Ok. Dice, adiós, otra vez. Adiós. Adiós. Ha, ha, ha.